Pues buenas tardes, soy Traxium, estamos con Serpare y Arce. Nuestra épica sería la Primera Guerra Mundial, que en el capítulo anterior, por fin, tras una ardua y dura guerra, terminamos de invadir Japón, que ahora lo veis en plan de color negro y amarillo. ¿Por qué estamos dando por fin la paz de la Primera Guerra Mundial? Empezó ayer en el canal de Arce, y estamos aquí en Melbourne, nos hemos reunido, que no hemos estado nunca ahí, pero nos hemos dicho, ¿por qué no? Ya que no nos hemos visitado. ¿Dónde quedamos? Y bueno, hemos ido, ha pasado una ronda entera, creo ya, incluso, sí, se ha pasado una ronda entera, y ahora me toca a mí pedir, entonces, creo que voy a dejar Serbia y Kiev para el final. ¡Wow, Kiev! ¿Cómo es si la juega? ¡Uy! Kiev es jugársela muchísimo. Reclamo Kiev como territorio de Jure. No, me parece que es jugársela, tío. Crimea es mía. Sí. Como es mía, tío, pensaba que me lo había robado ahora. Porque es de la paz con la Unión Soviética. Es que como Arce es tan ladrón, pasa a lo mejor. Claramente, Godland, tío. Orlando, hijo de puta. Vas a cagar. Vas a morir. Ahí en la península ibérica. Oye, al final los Asburgos volverán a... Sí. ... a Portugal. Por eso, por eso, que estoy básicamente restaurando el imperio, tío. Eh, Suiza, ¿no? Hijo de puta, que ahí viven alemanes. Pero os has dicho antes que se la daba. No sé si es. Sí, ahora me he arrepentido. Toma, Suiza, maldita sea. No sé, tío. Me está dando pena el pobre arte. Que no te dé pena. Vamos a dejarlo así en un momento. ¡Guau! ¡Epic! Y me vuelve a tocar. Y no me toca a mí. ¡Fantástico! Bueno, algunos tienen mala suerte. Mira, voy a ampliar... China, está pillando en China, creo. Alemanes en China. A ver, es que a ver si no hay... Oye, pero no me seas cerdo. A ver, si no hay... Que me lo conquistaba yo todo, hijo de puta. Eso, déjaselo a ser pare, cabrón. Cógete Manchuria y Corea, pero no te cojas tú. A ver, tengo ahí el cachito ese de China, ¿no? Pues joder, hay que ampliar. Tío, no me jodas. Me llevo esto, ¿vale? Que queda así bonito y todo. Vale, es como la zona de Manchuria. Como tú que es Corea, te juro que te reviento la puta cabeza. O sea, os habéis partido Japón, entonces, al final. A ver, yo te he dejado ahí un cacho de Japón, pero no lo quieres coger. A ver, que es que hay mucho que coger todavía, Arte. Sí. A ver. No, 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 no. Qué cabrón, tío. Tío, si no lo coges tú. No, lo voy a coger, pero déjamelo. Esto para mí. Y luego, a ver qué más queda. Joder, qué más queda. Me cago en la verdad. Pues los países nórdicos. Estaba pensando, que no sé si me hace la pena cogerlos o un tiro. Hombre, pues estaría bien, ¿no? Para unificar todo el territorio, digo yo. Joder, y ahora nos tenemos que poner a hacer cores, tío. Es verdad, ¿eh? Buah, esto va a costar un buen... Es que lo he suizado, lo voy a venir, tío. Ahora, voy a pasar turno. He tocado a tu mano. ¿En serio? Sí, sí, sí. Todo esto toca de huevos para que pases turno. A ver. Va a coger mierdas aquí. ¿Vas a coger Nigeria al final o te la suda? Cógela tú, si quieres. Vale. ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! Luego no te quejes de que te cojo China, ¿eh? Joder, pero sí. Todo esto me lo he conquistado yo. Sí, sí, sí. Bueno, esto te lo voy a dejar para que puedas unirlo. Te lo voy a dejar, ojo, ¿eh? No, eso llévatelo. Es que me gusta que quede ahí como cachito, ¿sabes? Vale, vale, perfecto. ¿Vale, está el africano? Por cierto, estamos dejando esto muy bonito para ser nosotros, ¿eh? Es verdad. Una cosa. Tengo una duda existencial. A ver, es que hay una cosa que se llama Islas Canarias. Entonces... Llévatelas. O sea, es legítimo territorio africano, tío. Es legítimo territorio alemán. De hecho, Río de Oro se lo voy a dejar al alemán. Para que haga ahí la... Es la que va en Marruecos. Estamos viendo gestos muy bonitos, ¿eh? Nunca he visto. Esto me lo va a llevar tan bien. Esto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. El Tíbet, por Dios. Es mío. Claramente. Qué mierda. Qué forma me atrasé de pedir. Qué mierda. A ver. ¿Por dónde tira? Chicos, tened cuidado que igual sube la tensión mundial con todo esto. Y eso estaba yo pensando, ¿eh? Vale, hasta aquí. Joder. Vaya mierdote. Ahora, otra vez al alemán, ¿no? Si os dais cuenta, solo va a quedar Sudamérica. Me parece. Algo bueno habrán hecho los sudamericanos para que no lo sumáramos. Hostia, si me toca a mí. Ole. Yo no sé si es buena noticia, ¿eh? No, tío. Deja. Deja a Suiza, toro. ¿Qué sabías lo que iba a pasar ahí? Sí, sí que lo sabía. Que va a quedar feo. Tienes que dejar Suiza para que hagas así la curva bien. Claro, es que va a quedar muy feo, tío. A suerte, mala suerte. Voy a hacerlo. Es que son alemanes, ¿eh? Venga, te devuelvo. Ya no me lo puedes devolver. Claro que son alemanes. Yo soy alemán, tío. Haberlo pensado antes. Por cierto, en Alanz. ¿Qué en cojones está? Que no me deja pedirlo. Alán. Es un país aparte. Igual está la Unión Sovi... ¿Eh? ¿Está la Unión Soviética de Alán? ¿En serio? Sí, nos dejamos de pedir esa provincia de Silvia. ¡No, hostia! Son putos suavistas. ¿De qué reís? Que nos hemos dejado de pedirle una provincia a la Unión Soviética, tío. Y ha sobrevivido. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Entre Finlandia y Suecia, la isla Kaisa. Sí, encima de Gotland. No puede ser. Le está haciendo la cerrada a Serpano. No puede ser. Me estoy muriendo. Ay, Dios mío. Bueno, ahora ya está. ¿Qué dices, chaval? ¿Pero qué dices? No puede ser. ¿O qué oyes? La agarra ya, o sea... Habrá quien va a irnos. Habrá quien va a irnos. Yo flipo. A ver. ¿Quién se está llevando a Taiwán? Yo. Que, mira, no me sabes, cabrón. Deja Taiwán, ¿eh? Ya te he todo Japón, pero me dejas Taiwán. No sé qué me hablas. ¿Qué dices de Gotland? Me robas Suiza, me robas... ¿Sabes qué? Italia no sé a toda tuya. Malta me la llevo yo. Y Córcega también. Qué cabrón, tío. No me lo creo. Pero ¿cómo puede ser tan bueno? Coño, a ver. Yo ahora voy a ser el nuevo Imperio Británico. Voy a tener puntitos por todo el mapa. Y clica aquí, y clica allá. A ver, ¿qué más pido? Lo que quieras, guapo. A ver, recomendarme. Nada, yo pasaría el turno. Japón. Termina con Japón. Pero en Inlandia, que se me está olidando, joder. Es que Japón... ¿Qué pasa? ¿Puedo pedir aquí un cachito en Cantona? Vuelvo ahora. Vale. A ver, estoy pensando. ¿En África no queda nada? Ah, bueno, hostia. Pues termina con Japón en vez de llevarse a Taiwán y esas mierdas. No, no, no. Aquí hay que joder. Aún queda, aún queda. Tienes unas islas encima de Japón que quedan un poco feas. Si no las pillas. Ah, hostia, cierto. Bien visto. O sea... Luego no se, igual algo es por Oceania, no sé. Pilla Alaska. Mira, voy a seguir con Canadá, que está ahí muy abandonada. Mira, esa isla que acabas de coger, estaba ahí Xavi refugiado en una serie. Sí, en la serie con Canadá. Bueno, y si Xavi fuera a jugar a esta partida, sería ahora mismo la Unión Soviética en Alhambra. Claramente. Le pega, ¿eh? Sí. Así soviético y una isla, sí. Xavi está 100%. A las azores también para mí. Las azores. Cabo Verde, pues Cabo Verde también. Sí, sí, eres el nuevo Imperio Británico. Lo siento, pero las Malvinas pasan a ser para mí. Bueno, que yo voy a ser el heredero del Imperio Británico. Voy a pillar todas las putas islas que hay por ahí. ¿Y Georgia del Sur, al lado de las Malvinas? No, no, la se pilló. Hostia, sí. ¿Y Santa Elena, que es mítica también? ¿Tampoco la pilló? Joder. Le paso... No, esas dos están ya pilladas. Vale, vale. Pero ya tú coge. Unifica un poco tus colonias del Cabo de África. ¿Acaso seguiré ahora por México? Pero primero voy a pillar todas las islicas estas que quieran. Me ha gustado mucho pillarme Zeylan, pero... Ya. Sí, sí, Zeylan es la típica. Podría ser. Déjame suiza, tío. Por favor. Uy. Trax, no sé de qué me estás hablando, ¿vale? Pero seguro que nada, bueno. Enróllate un poco, Marce. Vale, perdona, chicos. Te invito a una camiseta de Paradox. ¿A una camiseta de Paradox? Ya estoy. Sí. A ver, Serpa, ¿tú qué piensas? ¿Le debería dejarle Suiza? Oye, deja de cogerte mierda de China, no me jodas. Quita esa mierda al sur. Madre mía, todo el mundo se cabra conmigo, es increíble. Joder, porque eso lo he conquistado yo con mis putos soldados de mierda, que me costó la vida. La vida no, le costó la vida a tus soldados. A ti no. No te atribuirías méritos. Quita esas provincias del sur de China por tu madre. Te he dejado el norte y ya es suficiente, demasiado ultraje. Te digo lo mismo para Suiza. Quita las provincias del sur. Arce, me cago en tu vida. No. Arce. Arce. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Sabes a quién va a expulsar de la Paradox? Es el nominado. Mira, ¿tú ser para qué prefieres? ¿Que le dé Suiza a Austria o que me lleve más cacho en China? ¿Tú qué prefieres? Que no vuelva a jugar con tu puta vida. Quita las provincias de Suiza y del sur de China. No me toques los huevos. Madre mía. Oye, yo con tanta violencia, yo así no. Los otomanos se ponen muy chungos cuando le toca su quebado. ¿Sabes qué? Creo sin querer. Qué cabrón, tío. Qué cabrón, tío. No he visto tibas cerdo en mi puta vida. Y se ha llevado Gibraltar, tío. Encima que te dejo partes de África. Que te digo, oye, cógete lo que quieras, tal. Y me coges la mierda mía. Es que eres el más cerdo de la puta humanidad. O sea... Yo te di 5.000 tanques, ¿eh? Pero ¿qué me estás contando? Pídate lo que ha quedado de Japón y de Corea. Eso, patito. Eres subnormal. Y luego métete en México, que ahí, pues, ¿sabes? Sí. Yo veo un imperio otomano en México. Va en serio. Y en Australia también. Queda así... Es que me has quitado Taiwán, tío. Es que me has quitado Taiwán, tío. Me has quitado todo. Madre mía. Los asburgos vuelven a Filipinas. Me he dejado aquí en agua, tío. Es que es... Qué asco de persona. Te dejo aquí en agua y las dos islas estas del sur, ¿eh? Pues se lo voy a dejar a ser padre. Bueno, es que si se lo dejo a ser padre, se lo vas a robar tú ahora. Uf. Bien sacó la cabeza. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Tengo unas playas muy bonitas ahí, ¿vale? No hay que aguantar. ¡Hostia, que me toca a mí! ¡Ole, ole, ole! Tío, no me jodas. ¡Ole, ole, ole! Qué cabrón, tío. Oye, tío, no me jodas. ¡Ole, ole, ole! Es que yo quiero... Quiere forzar que le invadamos, tío. Me damos mucha apreciación. ¡Ay, madre! Ay, pero qué bueno que soy que te dejo pedir, ¿eh? Delante mío. Eres un subnólogo. Se ha llevado ya todo Corea. Es que... Ha preguntado alguien... Proporciones... Magníficas. Es que, a ver, Hong Kong me la tenía que llevar. Porque yo soy el nuevo imperio británico. Y dicho, coño, Hong Kong y Macao quedáis muy pequeñajos. Pedimos también Canton y Guangdong, ¿no? O sea, también. ¿No te deja pedir más, Serpano? No. Haz a Arturo, que si no nos dejará pedir... No, pasa. Te toca a ti. Joder, yo he pasado un montón de veces. A ver. ¿Qué pasa? Si no vas a pedir más. A ver, que te quede robar. Digo, ¿qué te quede robar? A ver, ¿qué queréis que os deje? Lo que queda. Sí. Básicamente porque te pillaste toda la oriomía soviética. Te pillaste todo el norte de Europa. Todo Estados Unidos, Canadá. Yo soy alemán. Parece el imperio ruso, tío. ¿Has jugado, mis taz? ¿Qué son así alemanes? Pues el Pacífico. Las islas de mierda te las comes. El Pacífico hay que completarlo, ¿eh? Eso queda ahí muy feo. ¿En serio? Es que se ha cogido hasta las islas estas de la India, ¿sabes? Sí, claro. Ya es cerdería a un nivel supremo. Y de hecho, lo estaba hablando antes con Trax. Me tendrías que haber dejado, pues, este hilano, hostia. Un poquito de la India para los demás, ¿no? Sí, pienso yo. Habría que pensar un poco más en los demás, si no tanto en uno mismo, ¿eh? No sé, llámamelo. Es que cuando juego, pues me gusta pensar en los demás. Vamos, que cada uno tiene su filosofía. Pero vamos a quedar en WhatsApp, en Discord, en Steam, en YouTube. A ver, que cada uno, pues, oye. Yo tampoco me voy a meter en cómo tienen que hacer sus cosas cada uno, pero pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Taiti es una piedra angular en el Imperio Alemán, a partir de ahora. A ver. Me ha pillado algo, Taiti. Te voy a meter yo a ti. Esa sí que va a ser buena. A ver. Yo he decidido pedirme a Australia y tal. Lo he hecho un poco por los otros. Hay que bonificar California. Eso está. Y luego. Esto también. Y yo creo que ya lo voy a dejar, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué me pese? Vamos ahora a Abdon. Ah, hostia, Timor. Timor y esto de aquí también para mí. Pero habéis dejado África un poco fea, ¿no? Sí, la verdad, un poquillo. Pero bueno. La verdad es que mucho gusto Hungría veo yo en África, pero bueno. Ya, yo quería una playa al norte de África. Mucha para mi gusto, quiero decir. No sé si pillarme algo más, ¿eh? En América, pero... Bueno, creo que lo voy a dejar así. Voy a ir para acá en Costa Rica. Y fin de turno. Qué buena persona que soy, joder. Sí. No sé cómo... Cómo no te lo agradecemos. ¿Por qué no te han dado el Nobel? A ver, es que yo... Pues esto... Eso estaba yo pensando, ¿eh? No sé qué pedir, tío. Jalisco. A ver si me llega para pedir México, pero creo que no. Es que tendría el señor Arce que darle a Done y darnos sus puntos para poder coger mierdas. No hay islas en el mundo, ¿eh? Sí, sí. El Arce ha sido... Como compensación por su cerderismo. ¿Y cerderismo? Oye, perdona. No voy a permitir que... Hemos pasado de seta a cerdo. Vamos a ver, aclárate. Infamia es de mí, ¿eh? Animal o hongo, dije. Un poco tardoso. Es que creo que ya no se puede pedir nada. ¡Qué fea me has dejado chiquita! ¡Ha cogido Serbia! ¡SERBIA ES MÍA! No, esto no me ha dejado. Es que... Buah, la tensión mundial está por las nubes. Loco. Eh, tío, te vas a llevar Chipre. Eso es del otomano, hijo de puta. Chipre. ¿Chipre? Cógete, Chipre. Estás tú para hablar, Arce. Es que en verdad me acabé de dar cuenta de que Chipre me lo había cogido y he dicho a ver si nadie se da cuenta y me la llevo, pero no. Es que no la ha dejado ahora ni de coña, tío. O sea, si no queda tu turno. Yo por Arce sí que lo hacía, pero por... Digo, por ser por él lo hacía, pero por ti... A ver, ¿qué queda ahora mismo? Para ti nada. A ver, Francia libre. O sea, turno. A Francia le queda un estado, no sé dónde, pero lo voy a coger. Ah, hostia, este de América. A Japón, ¿qué te queda? Hostia, ah, bueno, a Japón aún le queda. A Francia le queda más de idea. Bueno, a China un cojón. Eh, pues no quedan ya casi. ¿Cómo se puede ver lo que les queda? A ti te lo voy a decir. Venga, Okinawa para mí. Eh... Pero déjasela a este hombre. ¿Quién? Al austriaco. Pues si a Okinawa le pillaba yo. Tú te estás llevando otra cosa. Ah, y Okinawa y Gojima, perdón. Y Gojima y Gojima. A ti, que se desembarquen, hijo de puta. Pues, pues, pues. Podrías coger ese cachito de Japón, pero lo voy a dejar, ¿eh? Estoy siendo muy bueno. Ay, madre. A ver, ¿qué va a aguantar? A ver. Llévate la isla esa de Japón también, vale. Debe ser padre. A ver, espera, voy a mirar qué queda. Ah, ¿todavía no has cogido Serbia? No. Pues, cógetela. A ver. No, si ya lo que queda es para ti, Trax. Eso ya lo veremos. Yo, mira, haz una cosa. Píralo tú, que es que no me fío nada, tío. Ese creo que Arce va a hacer la gracia en lo de Serbia. Capaz es. Pero Serbia tiene que quedar ahí hasta el último. Venga, vale, pues, deja. Ya te la isla esa que queda de Japón, ser padre. No, deja, la, la llevas tú y ya está. Dale a, bueno, espera, si le doy a Don, se te van los... ¿Y no te queda nada más, amigo? No, 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 eso para ti. Hostia, es que me toca a mí. Dale a Don, este, Arce, y le doy yo también y así se cogen los puntos Trax y terminamos. Que si no, se nos va a un tercer capítulo de la conferencia. Ah, vale. A ver, pero voy a coger Serviantes. No me jodas, tío. Ves, es que... Arce, tío. Ay, no, no. Vale. A ver, no, estoy mirando, a ver. Te queda Centroamérica, tío. Que lo que queda es para... Venga, eh, voy a hacer una donación al Imperio de Estrúngaro. No me lo he. Ay, Dios. Wow, increíble. Cuando se despares, sería lo que queda. ¿Te imaginas? ¡Ya se ha llevado puntos! No, no tiene. Sí, ya sí, tío. Ah, sí. 5 puntos. Bueno, no le puedo... Pues habíamos pactado que aquí Servia era el último que se lleva, así que... Os imagináis que sería IKF, tío. Da igual, si le voy a declarar la guerra ahora mismo. Bueno, pues con la toma de Servia y la paz que vamos a dar ahora, termina todo. Llevamos 20 minutos, o sea que creo que bastante, bastante redondo. Te falta todavía Nueva Zelanda y demás, ¿no? Nueva Zelanda, no. No queda nada por ahí. Sí. Sí, 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 sí. Míranlo, debajo de los países nuestros pone Make Demands. Y ahí puedes ver lo que toda la gente... Tiene la frencita y ahí te dice todo lo que queda. Claro. Darle a tomar todos los estados y demás y ya está. Sí, creo que lo he pillado todo, ¿eh? Sí, según veo está todo ya. Vale. Pues en Servia empezó todo y en Servia termina. ¡Wow! Dios, va a reventar el juego ahora mismo. Vamos a darle un poco de tiempo. Esta mierda no está haciendo... Me está cargando. Ahora que la sea sería... Así que... Ahora sí que la sea sería muy difícil. ¡Wow! ¡Epicness! Yo ya estoy... Tensión mundial, 369. ¡Oh, Dios! A ver, ahí me está cargando... ¡Dios! Vaya pedazo imperio. Está pensándolo... Oye, pues el hongería tampoco se ha quedado pequeño al final, ¿eh? Hombre, que me lo he currado, chaval. Que uno no aprende... No sé, mira tutoriales del juego y cuatro por nada. ¡Dios! ¡Qué pasada! Bueno, pues al final he conseguido Italia y España. Me van a echar un vistazo muy bien. Y Australia... Te quejarás. Y Filipinas... Un cacho de Japón... Me van a echar un vistazo al final. Oye, oye, oye. Europa... Es muy bien, ¿eh? Europa parece que tiene tres colores. África claramente tiene dos. Bueno, Oriente Central... Un solo color. La Unión Soviética, pues... Más alemana que otra cosa. Pasado de una dictadura a otra. ¡Wow! Perdona, ¿quién tiene...? O sea, que si tú tienes... La Unión Soviética buena, que tienes Moscú, tienes Stalingrado... Tienes Kiev... ¿A mí qué me cuentas? ¿Tengo Moscú? Ostras... Yo tengo todo... Tengo Moscú, tío. Todo este tipo, a Sibildiana. Bueno, hemos restaurado a los Habsburgo en... En México también. Y eso creo que hemos puesto un pie a América en ningún momento. Así como me hubiera subido. O sea, que hace se ha aportado bastante, en verdad. Sí. Te lo digo yo. Y bueno... De nada, chicos. Si tenéis que hacer algún comentario... De nada, por robaros. ¿Queréis hacer algún comentario o algo antes de terminar? Porque... Pues... Creo que este es el final merecido de la serie. Vamos, pero... Sí, la verdad. Pues nada, si queréis hacer algo más. Esperamos que os haya gustado, Mazo. A nosotros nos ha encantado, la verdad, yo creo. Yo me he pasado muy bien. Muy bien. Y nada, decir que... Zaz es mi héroe. Sí, bueno, HeadJazz se mantendrá ahí independiente. HeadJazz, claro, MVP, ¿eh? Claro, MVP. Eso para otra MP. Confirmar serie con HeadJazz. Confirmamos serie con HeadJazz. Conquista Mundial. Tanto como en el CK, con el Europa y tanto como en el... ¡Juega con mi país! ¡Juega con mi país! Arce, sube, serie con... Y bueno, también hay que decir que... Hay que celebrar la paciencia que he tenido, Trax. Sí, también, también, épico. Hombre, jamás encontrar un hombre con tantísima paciencia por aguantar un subnormal de tal nivel como es... Pues estoy viendo la de Convoys que me han petado, tío, y he sido como muy... Hostia, podemos hacer un vistazo a las estadísticas, ¿o qué? A ver qué... ¿Se puede ver esto de algún modo? ¿Hay estadísticas? Este juego no tiene ni eso. Yo tengo 2.000 puntos de políticos. Sí, yo también. Hostia, yo tengo 300. ¡Hel... ¿Cuánta industria tenéis? 285. Anda, te abre la wiki aquí el juego. Interesante. Tengo unas pocas más. Ya. Bueno, pues no lo sé. No sé qué haremos a continuación. Estamos grabando esto antes de verano y supongo que se verá a lo largo del mismo. Y no sé qué haremos a continuación. Bueno, tampoco hemos grabado tantos. No, eso es verdad. Tampoco han sido de otros capítulos. Como lo estáis viendo a principios de julio. Pero bueno, si no la lío yo. Y decir que, bueno, que aunque me lo he pasado bien, sinceramente, el Joy 4 me sigue desencantando mucho. Así que espero veros a los otros dos en alguna partida del EU4. ¡Wow! Proposición indecente. ¿Proposición indecente? A ver, a ver qué podemos hacer, tío. A lo mejor se viene MP. A lo mejor se viene MP. Algo se está moviendo por ahí. Sí, algo teje. En fin, pues muchas gracias a otros dos por participar y a todos los que os hayáis seguido hasta aquí. Ha sido una gran campaña. Probablemente mi mejor campaña en el Joy 4. Con sus pros y sus contras. Y no, pues muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!